Sí, arrancamos el día de ayer, empezó el primer día de Colonia, nada, con una buena convocatoria, conformes, así que superamos las expectativas de la cantidad de niños que iban a venir, así que contentos. Bueno, ¿son muchos los chicos? ¿De qué edades? Tenemos edad de a partir de los 4 años hasta los 11 y tenemos alrededor de 62, 63 chicos hoy. ¿Y cómo fue la recepción por parte de los afiliados y los hijos? No, bastante bien, se sumaron muchos hijos de los compañeros y también nenes de afuera que no pertenecen al sindicato, así que bastante completo está, está lindo, así que ahí vamos. ¿Cómo diseñaron las actividades? Hay profes que son específicos para cada tarea, así que ellos están manejando todo ese tema. ¿Cuáles son los horarios que tienen? Los horarios de Colonia son de 9 de la mañana a 1 del mediodía, de lunes a viernes. ¿Y qué tipo de actividades están haciendo? Me imagino que de un tono lúdico. Sí, se hacen actividades en lo posible, a la playa, que es lo que a los chicos más les interesa, les gusta, y el día que está feo tenemos la posibilidad de que, como tenemos el Zoom, podemos hacer actividad dentro del gimnasio, van a empezar el día de miércoles, les vienen los chicos de Ecología, que también aprovecho agradecerles, hacer un taller de reciclaje, así que también están con el tema de las manualidades, hacen actividad física dentro del salón, ellos llegan, hacen alguna actividad física, después desayunan, y ahí se programa a ver si se va a la playa, depende del tiempo, como estés, si van a la playa o hacemos actividad dentro del gremio, va a haber algún tipo de salida, van a ir al ecocentro, por ejemplo, este año, hacer la salida, y después tenemos la quinta que tenemos, que es del gremio, que tiene una pileta, así que seguramente vamos a ir, antes que termine la colonia, a pasar un día en la pileta.